¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar aquí nomasito, donde dice subscribe, si me están viendo por tu computadora, pero si me están viendo por móvil, solo tienen que hacer scroll un poquitito para encontrar al botón rojo, apretarlo y serás parte de la familia rizada aquí en YouTube. El otro día subí un video en mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook y era la comercial de Shea Moisture, así que si ya lo vieron, entonces a lo mejor ya saben de lo que estoy hablando, pero era la segunda fase de la plataforma de conocimiento de Shea Moisture llamada Break the Walls. Y este video o comercial en particular habla de lo que es el cabello normal y que las compañías a veces ponen en sus productos para cabello normal. ¿Pero qué es cabello normal? Como dicen en el video, cabello normal es el cabello que crece de tu cabeza. Pero todos tenemos cabello diferente. Y aquí es donde entra Shea Moisture, fue una idea maravillosa. Shea Moisture acaba de salir con la primera herramienta de conocimiento de cabello llamado Good Hair Day, porque todos debemos de tener un Good Hair Day, un día de cabello bueno o perfecto. Yo ya hice un video sobre mis top 10 productos favoritos de Shea Moisture, porque Shea Moisture tiene un montón de productos, más de 150. Y eso quiere decir que Shea Moisture tiene algo para todo. Y hoy yo he tenido un Great Hair Day, o sea que mi cabello quedó perfectamente como a mí me encanta. Y eso es de haber usado la herramienta de conocimiento Good Hair Day, que es súper fácil de usar. Solo hay como dos o tres pasos. Y hay algunas preguntas que le pueden ayudar a Shea Moisture a encontrar a esos productos que van a funcionar perfectamente en tu cabello. Y esta herramienta me recomendó algunos productos de Shea Moisture que yo nunca he usado, pero me encantó como me quedó el cabello, así que estoy muy emocionada de enseñarles cómo usarla. Ok, primero vas a ir a millionwaystoshave.com. Eso es donde vas a encontrar Good Hair Day, la herramienta de reconocimiento de cabello. Presione en Upload a Pick para tomar un selfie o subir una foto de tu álbum. De ahí, la herramienta reconoce tu tipo de cabello. Bueno, casi. Piensa que yo tengo cabello ondulado, pero yo considero mi cabello más tipo rizado. Así que voy a poner Curly. Y después presione en el estilo que quieras. Yo voy con un Wash & Go. El próximo paso es de dar un poco más de información sobre tu cabello. ¿Es seco o grasoso? Mi cabello es más en el lado seco, pero no tan seco. También es un poco fino. Y logro tener más volumen. Mi cabello es básicamente saludable, pero siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Y la última pregunta es si tu cabello es completamente natural o tratado químicamente. Me acaban de poner highlights, así que voy a mover el punto a no tan natural. Este último paso es mi favorito. Escoge tus top tres metas. ¿Qué es lo que quieres lograr con tu cabello? Hay opciones como agregar brillo, evitar frizz, transición, proteger color. Definitivamente quiero definición, así que voy a seleccionar Define Curls. Y también me gusta la hidratación, porque el cabello por detrás de mi cabeza se pone un poco seco. Así que voy a seleccionar Hydrate. Y después selecciono Strengthen porque me encantaría tener cabello más fuerte. Cuando terminas, presione Find Your Shape para ver los productos que Good Hair Day te recomienda. Estaban muy descriptivos con cada producto. Algo para mantener cabello por lavar y acondicionar. Algo para fortalecer. Algo para definir. Me encanta porque a veces leemos lo que hay en los productos y pensamos que no es para nuestro cabello porque dice que es para otro tipo de cabello. Esta herramienta de reconocimiento de cabello explica profundamente por qué estos productos funcionarán para tu propio tipo de cabello. Ahora, sé que a veces es difícil encontrar cada uno de los productos de Shea Moisture en la tienda más cerca de ti. Como les dije, hay más de 150. Por eso es que esta herramienta tiene un enlace en la tienda de web de Shea Moisture, haciendo comprar los productos más fácil. Ya cuando tu bolsa de tienda está llena, puedes adelantar a pagar la cuenta y tus recomendaciones de Good Hair Day llegarán directamente a tu puerta. Para mi tipo de cabello, voy a usar los productos que me recomendaron, empezando con el African Water Mint Ginger Detox and Refresh Scalp Elixir. Antes de lavar el cabello, lo separo en cuatro secciones y rocio el elixir en mi cuero cabelludo y masajeo emociones circulares. La menta de agua africano deja una sensación vigorizante. La herramienta Good Hair Day sugirió el Multivitamin Wash & Go Shampoo con aceite de marula y biotina. Lo masajeo en mi cuero cabelludo y vas a notar que este shampoo sin sulfatos me dio una espuma bien light. Después de enjuagar, voy con el acondicionador Coconut & Hibiscus. Nunca he usado este acondicionador hasta ahorita y no entiendo por qué porque me encanta el Curl Enhancing Smoothie. Pero este acondicionador es muy bueno con deslizamiento y humedad. Lo distribuyo parejo entre todo mi cabello. Después de lavar mi cabello, aplico lo que me recomendó la herramienta, Yucca & Plantain Wave Defining Lotion. Me acabo de dar cuenta que nunca lo he usado porque pensé que solo era para personas con cabello ondulado, pero estoy confiando en esta herramienta. Lo aplico como aplico cualquier otro acondicionador sin enjuague. Me encanta como huele este producto. Y para estilar, usé el Yucca & Plantain Anti-Breakage Firm Hold Gel Cream. Tomando solo un poco a tiempo, lo aplico entre todo mi cabello. Lo crujo bien suave para alentar los rizos y como siempre, dejo que mi cabello se seque a los 100%. Esta vez no me tomo tanto tiempo como en otras veces usando otros productos. Y ya cuando se seco mi cabello completamente, crujo los rizos bien suave para que se sienten más suaves. Para el paso final, aplico un chin de 100% de aceite de manoe. Nunca he usado el aceite de manoe en mi cabello, pero solo necesitas una bomba de este aceite. Lo froto entre mis palmas y continúo a aplicarlo en mi cabello para agregar un poco más de brillo. Y eso es todo. Y bueno chicas, estos son los resultados de haber usado los productos que me recomendó la herramienta Good Hair Day. Pueden ir a millionways to shape.com. Allá abajo les voy a dejar el enlace para que lo puedas probar. Por favor, dale dedito arriba si les gustaron este video y no se olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Y déjame saber en un comentario abajo cuáles son tus necesidades de cabello. Y también déjame saber si vas a probar esta herramienta o si ya lo has probado, déjame saber cómo fue tu experiencia. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Antes de hablar sobre los productos, quiero empezar con lo que yo pienso es lo más importante para cada viaje que yo tomo. Primero es una botella de spray vacía. Sí, claro, puedes usar tus manos con el agua del zinc. Pero esto es más fácil y súper conveniente. Y a veces me gusta echar un poquito...